¿Qué tal mis amigos? Feliz día. El día de hoy nos encontramos aquí en esta casa. Vamos a lavar estas dos hermosas máquinas. Es un Port Macan y este es un Porsche 911 Carrera. Vamos a hacer un servicio regular. Este es un car wash regular. Es así como están los carros ahorita. Vamos a hacerles un servicio de un car wash regular. Este es un mantenimiento que hacemos dos veces al mes en estos carros. Así que acompáñenme a ver el video. Vamos a ver cómo quedan. Si ven el agua como se desliza, este es el agua especial que yo compro. Si miren cómo se desliza. Es un agua que no se pega, no deja mancha. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es un car wash, yo le llamo car wash regular, regular car wash. Es un servicio que se hace semanal o cada dos semanas, depende del cliente. Por este carro lo que yo cobro son 45 dólares, es una SUV. Y por un carro, ya sea carro pequeño, lo que cobro son 35 dólares. También tiene que ver, depende de qué tipo de carro. Normalmente a estos tipos de carros, pues hay que tratarlos con un poquito más de amor. Entonces, aún así siendo un servicio, aún así siendo un servicio regular, que es un servicio de car wash normal. Aún así, pues hay que tratarlos, tratarlos bien. Entonces, pues esto es lo que, lo que normalmente hago con un cargo irregular. Es un, normalmente lo que me tardo, prácticamente son una hora y 30 minutos por los dos carros. Espero que les gusten los videos que hago. Este es la vida real, amigos. Esto es lo que hago. Trato de editar un poco los videos, pero para no hacerlos tan largos. Y pues ahorita les voy a mostrar cómo quedaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!